Gracias. Gracias. A ver si encuentro la palabra. Una pequeña sorpresa. Eso es. Muy bien. Pues a lo largo de los últimos tres días hemos estado hablando de tomando como punto de partida la solidaridad y la resistencia. Esos dos temas y nociones. Nosotros hemos debatido, de hecho, cuál ha sido nuestra situación actual, es decir, nuestro entorno, el entorno en el que nos enfrentamos o hacemos frente a nuestros proyectos. Nos hemos planteado por qué los hacemos y con qué finalidad y qué deberíamos hacer también en vistas a la situación actual con estas tareas que nosotros y las instituciones a las que representamos llevan a cabo. Hemos empezado con una presentación de tres testigos de la historia y les hemos mostrado dos, tres puntos de vista distintos acerca de cómo hacer frente a la historia y también cómo pensar acerca de las consecuencias de la historia. Después nosotros hemos entrado en detalle y hemos debatido también los distintos conceptos de solidaridad y resistencia y a continuación hemos intentado mostrarles algunos proyectos concretos, algunas instituciones concretos, algunas instituciones concretas y en este sentido también las distintas versiones del trabajo llevado a cabo y tras el concepto de la solidaridad y la resistencia. Después ha habido también, como siempre, tiempo para hablar de memoria, es decir, que nosotros hemos hablado de refugios, de presiones y de iglesias relacionadas con la historia del siglo XX y también con testigos de la historia del siglo XX. Y también establecer un puente entre la historia y nuestra situación actual. Y ahora, hoy hemos hablado del arte como herramienta de recuerdo y también como una herramienta para mostrar solidaridad y resistencia. Y durante el último panel también, vínculos con la situación actual y la guerra en Ucrania. Y ahora me gustaría pedirle al profesor Riddle que entre en algún detalle de esto y después les anunciaremos la sorpresa. Y les invitaremos al siguiente simposio el año que viene. Muchas gracias, señoras y señores, durante el simposio sobre resistencia y solidaridad que está llegando a su fin. Hemos escuchado muchos debates y discursos, unos más cortos y otros más largos, pero siempre inspiradores, presentaciones muy inspiradoras. Y ha habido mucho input y mucha interacción reflejando muchísimos puntos de vista y trabajos. No esperarán ustedes que yo pueda ahora presentarles una solución lista para consumir o resultados finales de nuestros debates. El primer día escuchamos un debate fundamental entre tres intelectuales exquisitos, tres políticos importantísimos, con Carmen Magallón, el señor Neimsky y el señor Mikhail Jontovsky, que fue el moderador y mediador de la sesión. La conclusión superficial de aquel que estaba escuchando sería que la experiencia paneuropea del siglo XX y la experiencia de los habitantes de Europa Central y del Este es totalmente incompatible. Incluso podríamos decir que contradictoria. El pacifismo entendido con tendencia para ver métodos pacíficos para resolver un conflicto, correcto, pero como imperativo actuar en la práctica, por ejemplo, ante una agresión no provocada y barbárica, y es totalmente inútil porque sirve solamente para el agresor. Después, una visión más cercana, la experiencia de los habitantes de Europa Central y del Este y de España. Tienen un denominador común. He visto, o lo he visto bastante claro, mirando la película España en el exilio. El denominador común es los campos de concentración de Mauthausen y de Gusen, en concreto, donde republicanos polacos y españoles sufrieron lado a lado. Después, los defensores de la libertad, a pesar de sus diferencias, fueron víctimas del mismo totalitarismo que mató a tantas personas, no por lo que hicieron, sino por quienes eran, tal y como han explicado nuestros amigos de Lituania. Hoy, polacos y españoles trabajan juntos para poder crear una conmemoración moderna y dignificada de las víctimas en estos emplazamientos austríacos memoriales. En la siguiente parte de la sesión nos centramos en la cuestión de si la memoria puede ser una forma de resistencia y solidaridad. Los miembros de la mesa de Hungría, España, Polonia y Rumanía han demostrado que esto es así. Y la memoria puede ser una forma de resistencia, tal y como ha quedado evidente, por las conmemoraciones de las luchas, luchando contra las conmemoraciones de la dictadura de Francia y también miles de ejemplos de luchas valientes de personas luchando contra aquellos que trataban de realzar el triunfo de los triunfos comunistas. La memoria europea es una plataforma excelente donde puede crecer la solidaridad. Puede ser un descubrimiento desconocido o quizá incluso olvidado que recuerdo genera un sentimiento emocional de solidaridad. Este ha sido el caso, es mi reflexión, por ejemplo, de los hermanos Soy en Alemania o en Bavaria y los miembros de los movimientos de la resistencia polaca. Tenían la misma edad y crecieron y fueron educados de facto en el mismo espíritu y lucharon por las mismas ideas y murieron en las mismas manos. Y estos polacos jóvenes y los alemanes nunca se conocieron ni colaboraron entre sí. Por lo tanto, solamente ahora, años después, descubrimos su afinidad y su sentimiento de solidaridad. Y una última reflexión, no solamente la memoria de la lucha y de las victorias y de un sufrimiento más común en el pasado puede servir para estimular hoy en día el sentimiento de solidaridad. Una función similar se puede conseguir, en mi opinión, mediante la memoria de los errores comunes, también las omisiones y quizá otros errores. Es el caso de Polonia y Ucrania. Ambas naciones han hecho cosas y daño mutuo del que deberían avergonzarse. Esta memoria y este temor a repetir los errores del pasado, sin duda alguna, son uno de los motivos más importantes para esta cooperación intensa basada en la solidaridad con nuestras sociedades y gobiernos hoy en día. Hace un momento, hace un rato, hemos oído excelentes presentaciones sobre el arte como forma de solidaridad. Y, de hecho, hemos visto ejemplos excelentes de tal influencia del arte en la que el arte no solamente consiste en emociones, sino también en conocimientos factuales que sirven el propósito de la conmemoración y la solidaridad. Tal y como se ha indicado, y con razón, durante el debate, el arte también ha servido a los sistemas totalitarios, sin embargo, tengo la sensación de que ahora sabemos cómo reconocer este tipo de uso manipulativo del arte durante unos minutos y con un debate muy bonito e importante acerca de las consecuencias éticas y las lecciones del siglo XX y su historia. no podré resumir todo el contenido de ese debate. Así pues, gracias. Muchísimas gracias. Y ahora me gustaría solamente agradecerles a todos ustedes su presencia a lo largo de los tres días por viajar a Barcelona y les invito a todos a Varsovia el año que viene. Hemos decidido celebrar el próximo simposio en Varsovia. Será la segunda vez. El primero tuvo lugar en Gnaisk, pero el año que viene nos reuniremos en Varsovia. les voy a enseñar dónde porque va a ser un lugar muy especial. Nuestro socio principal es el Museo de la Historia Polaca que se está construyendo. No nuestro centro, el edificio se está construyendo y lo van a ver en ese breve vídeo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Muchas gracias. Van a inaugurar el edificio, no la exposición todavía, pero septiembre de este año será. Y espero que el año que viene podamos ver como mínimo parte de la exposición permanente. Necesitan un año más o menos. Pero bueno, probablemente será el proyecto memorial más grande en Europa. Gracias por estar con nosotros, Jordi. Muchas gracias por tu ayuda. Gracias a Leuron también. Gracias a la Fundación Solidaridad UB de la Universidad de Barcelona. Gracias a la Universidad de Barcelona. Y gracias a todos nuestros colegas que han hecho posible que nos reunamos aquí. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. por esta idea tan fantástica celebrar la aquí y aquí, con este concepto de memoria que es y ha de ser un ágora para debatir, un ágora para debatir, para discutir, para aprender del pasado y también de conflictos más actuales. Un ágora para compartir este concepto internacional que es la solidaridad, pero también la resistencia, etc. Y bueno, pues ha sido una idea fantástica la del año que viene. Felicidades. Quizá dentro de unos años podamos venir y celebrar otra reunión y debates en una nueva ágora. Quizá en el nuevo Museo de Memoria de la Modelo. Esperamos. Y también a los participantes y ponentes. Gracias también por haber venido, por haber aguantado estos tres días y también por seguir las discusiones que han estado intensas y ricas y que además nos han proporcionado muchas reflexiones que de alguna manera desde 2012 estamos discutiendo en muchas de las ágoras a través de toda Europa. Y discusiones que siguen. Yo pienso que el conflicto actual que todos y todas querríamos que terminase, por favor, en Ucraina, obviamente, la agresión de Rusia también y como hemos visto en estas jornadas han intensificado mucho el debate sobre esta unicidad y esta competencia de memorias en Europa y esta unicidad y esta competencia que desde el Euron también de alguna manera hemos querido combatir porque lo interesante es, ¿no? Como decía Robert, también un poco la multiplicidad de memorias y el poder trabajar en diferentes escalas y dimensiones este tipo de memorias que se transmiten, como sabéis, en el presente y que después, obviamente, viven de otros medios de transmisión, como hemos visto esta mañana, del arte, pero que tienen la base en el conocimiento y en el análisis crítico de la historia y en esta universidad también nos dedicamos a esto y de alguna manera pues no sé si podríamos presentar unas conclusiones porque yo te pienso, Rafael, que tenemos mucho de trabajo que hacer. Tenemos mucho trabajo que hacer y mucho trabajo que hacer también con las instituciones europeas, con las plataformas europeas, con la historia europea para poder centrarnos en estos debates y no solamente en estos debates y tratar de ser y movilizar una perspectiva múltiple lo antes posible. Los traductors, el equipo técnico, el equipo de la NRS y también esta casa, esta universidad que en estos momentos vos tengo el placer de representar y que siempre será casa vuestra. It's a place, it's an open space, it's a public space and it's open to your all. Un espacio público abierto a sus amigos e instituciones. Gracias.